Toca y toca el FC Barcelona, toca y toca buscando un agujerito en el entramado defensivo del Atlético de Madrid. Vamos a ver, se dispara de Miesta, tiene que salir Rellano Black, atrapa la pelota a Black, comete falta Luis Suárez, se lleva por delante a Diego Godín. Ese choque entre futbolistas uruguayos. Se disculpa Luis Suárez, ahora conversando con el otro Suárez, Mario Suárez del Atlético de Madrid. Vamos a ver la repetición. La salida y bueno, ahí se va a apreciar mejor, vemos como suelta el brazo un poquito Luis Suárez, golpea en la cabeza a Diego Godín. Y el lamento de Andrés Iniesta. Después de golpear el balón pero no conseguir encontrar la portería. Ahí vemos el chut, como se lanzó con todo Coque Providencial, por cierto, era intervención de Coque de no ser...